Este es el primer momento que vi un complejo de deportes, una facilidad como este. Como jugador, como entrenador de 35 años, nunca vi algo así en mi vida. Es increíble, increíble. Llegaba media hora antes, pues subí a la sala de estudios y me ponía a estudiar de mientras, o mis padres no llegan a recogerme, me subí a la sala de estudios y me ponía a hacer deberes o lo que sea. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!